qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el cual les vamos a enseñar este la reparación de electricidad como pueden ver vamos a cambiar lo que es el plafón por este que está bueno es no es nuevo pero está bueno y como pueden ver está aquel que si ya está dañado entonces ya lo soltamos porque pues ahorita está grabando pero no se me apago el teléfono y se me dañó esa grabación en el momento que lo soltamos pero pues eso es súper fácil entonces vamos a proceder a hacer lo que es el cambio de este me paro bien aquí para subirme y ya nos subimos acá pues como les decía esto así es simplemente soltarle los dos tornillos de allí los aseguramos en el bolsillo y como pueden ver ya aquí ya tenía lo que les digo los tornillos un poco sueltos entonces simplemente es volver a colocar uno aquí uno acá no hay problema en que en cual de los dos colores van a colocar aquí solamente colocamos uno aquí y le apretamos el tornillo eso simplemente colocarlo allí allí como podemos ver en este orificio que está allí vemos acá es simplemente pasarlo allí un cable y apretarlo por acá arriba ya les muestro ahora que se ha apretado regalenme un momento bueno amigos entonces aquí ya tendríamos lo que es los cables puestos como pueden ver allí y apretado los tornillos ya simplemente es para colocarlo aquí y apretarlo de nuevo entonces voy a hacer eso y les voy a recomendar que esto lo hicimos con el fluido eléctrico de la casa en puesto o sea no le bajamos los breques pero yo les recomiendo que los bajen o si lo van a hacer como lo hice yo que lo hagan con digamos que con cuidado que tengan precaución de utilizar zapatos de agarrar día solamente un cable y estar muy pendiente que no van a estar tocando otro con el cuerpo entonces pues pero como les digo yo les recomiendo mucho que bajen los breques y ahora les muestro cómo se bajan allí en lo que vendría siendo la caja bueno amigos ya que estamos en lo que es la caja de registro de la luz o la caja de breques entonces aquí lo que les recomiendo como les decía es que los bajemos aquí como pueden ver dice on o on significa que están encendidos cuando están arriba y cuando dice off están abajo que los bajemos todos y así ya no tendríamos energía en lo que toda la casa entonces esto se lo recomiendo como le digo porque podemos hacer el trabajo con seguridad si no lo saben hacer bien si no saben manipular la energía con el fluido eléctrico directamente puesto que fue lo que hicimos nosotros y pues eso sería todo bueno amigos entonces aquí ya simplemente luego de haber puesto los restos medios como les digo vamos a colocar el bombillo ahora enciéndelo ajá presionarlo el bombillo bueno como pueden ver apágalo como pueden ver entre ya aquí ya quedó funcionando ya era como les digo está dañado este zócalo y ya lo lo colocamos esto se le llaman zócalo o plafón ya está instalado aquí como pueden ver ya está funcionando entonces eso sería todo recuerden suscribirse al canal y que este canal trata de mantenimiento de equipos de cómputo y también damos lo que es reparaciones de electro méxico de vez en cuando y que también subimos lo que son a veces a veces muy a veces reparaciones de construcción y electricidad que también lo sé hacer digamos algunos trabajitos de estos entonces nos vemos en el próximo vídeo y que está muy bien recuerden que miren este trayecto lo subimos no hace mucho eso que se que se hizo aquí el techo que es un trabajo de construcción el cual también lo hice yo